Desde su estreno en 1996, Dragon Ball GT ha sido algo así como la oveja negra de la franquicia de Dragon Ball, no solo por la mínima participación de Akira Toriyama en ella, sino que también por la gran cantidad de inconsistencias con la serie original, la utilización de los personajes, la baja calidad de las ilustraciones, etc. Si bien es cierto que hay muchas cosas negativas que se pueden decir sobre GT, esta también posee algunos puntos rescatables. Por esto, el día de hoy les presento las que a mi parecer son las 10 mejores cosas de Dragon Ball GT. Número 10. Vegeta se afeita a su bigote. Sí, es un punto bastante ridículo, pero realmente fue un alivio para muchos de los fans. Lo irónico es que el diseño de Vegeta con pelo corto y bigote fue en efecto una de las pocas cosas que sí hizo Toriyama para Dragon Ball GT. Podría parecer que la escena donde se afeita el bigote es una respuesta a las quejas de los fans y en parte lo fue, pero puntualmente fue porque a la hija de uno de los parientes de Toriyama le dijo que se veía horrible así, por lo que él contactó a la producción para que lo resolvieran. Es por esta razón por la que es Bra, la hija de Vegeta, la que lo obliga a afeitárselo. Este es recordado como uno de los momentos más graciosos de esta serie y en cierta forma mejoró la opinión que tenían los fans respecto a Bra. ¿Papá? ¿No? ¿Te ves ridículo con ese bigote? ¿Qué? Número 9. La creación de nuevos enemigos. Uno de los mayores desafíos al crear una nueva serie de Dragon Ball era que al final de la saga de Buu, los Kaioshins conocían prácticamente todo el universo, por lo que no resultaba plausible que hubiese un enemigo más poderoso que Buu del que no estuviesen enterados. En ese sentido, que los enemigos fuesen de origen artificial o que se manifestaran espontáneamente fueron muy buenas soluciones. Aunque claro, cosas como el origen del 17 artificial fueron bastante absurdas ya que resulta muy poco creíble que los doctores pudieran armarlo en pocos días sin tener laboratorios ni equipamiento alguno. Número 8. La corrupción de las esferas del dragón. Hacia el final de la serie, las esferas del dragón, las que habían dado origen a la historia, se habían vuelto a algún mundano, sirviendo principalmente como un método de control de daño luego de cualquier pelea importante. Por tanto, el concepto de que las esferas se corrompieran al usarse excesivamente fue una forma muy interesante de que volvieran a ganar importancia y de darle peso al hecho de pedir un deseo. El problema fue el cómo se desarrolló la trama a partir de ahí. Número 7. El desarrollo de algunos personajes. Un punto sumamente criticado de GT es que la mayoría de los personajes casi no poseen desarrollo y que la trama gira en torno a Goku de forma excesiva. Sin embargo, GT sí desarrolló algunos puntos importantes. He aquí algunos ejemplos. Trunks. Ahora que es adulto, le ha tocado hacerse cargo de la corporación Cápsula, la empresa de su abuelo, pero él notoriamente no está conforme con esa nueva vida. Vegeta. A pesar de estar completamente poseído por Baby, de alguna forma sus sentimientos influyeron en él para escoger a Bulma como su reina. Es de suponer que esto simbolizaba el profundo amor que ambos se tenían, incluso traspasando el cambio de sus personalidades. Uff. Luego de su fusión con Buu, los recuerdos de este último lo obligan a dejarse ganar ante Mr. Satan, permitiendo que este siga siendo un símbolo de esperanza para el mundo. 18. Salvo ver que se preocupaba por Krilin y su hija, no supimos mucho de ella en la serie original. Aquí, vimos un poco más de su lado humano, estando realmente afectada por la situación de 17, y especialmente por la muerte de Krilin, siendo el único momento en que ella admite en cámara sus sentimientos por él. Krilin. Krilin. Siempre te quites mucho. Número 6. Baby. Este enemigo merece mención aparte, ya que es una de las ideas de villano más interesantes que se ha planteado en toda la franquicia. Era un ser que empezó bastante débil en comparación a los niveles de poder alcanzados hacia el final de la serie anterior, pero que podía entrar en el cuerpo de otros seres y controlarlos, haciendo muy complicado el derrotarlo. Aunque habría sido mucho más interesante que hubiese poseído a Goku en lugar de Vegeta. Número 5. El Super Saiyajin 4. Sé que muchos se extrañarán con esto, pero en efecto, el Super Saiyajin 4 fue una muy buena idea en su origen. No, no estoy hablando del controversial diseño, sino de lo que implicaba en su momento. Fue una transformación por fuera de la línea de las primeras 3, con requisitos especiales que no dependían de un nivel de poder en específico, lo que permitió que Vegeta la alcanzara, y que tenía relación, en apariencia al menos, con las leyendas originales de los Saiyajins. Si lo pensamos, el Super Saiyajin Dios, la nueva transformación mostrada en la Batalla de los Dioses, sigue la misma lógica. Yo lo habría llamado Super Saiyajin primitivo o Super Saiyajin original de manera que no sonara tan forzado al llamarlo 4, pero la idea en su momento fue bastante innovadora para la serie. Número 4. El mensaje final. Luego de la derrota del dragón de una estrella, Shenandoah revive a todos los muertos en los últimos combates, declarando que este será el último deseo que él cumpla, ya que los terrestres han dependido demasiado de las esferas. Tanto Goku como Trunks mencionan que desde ese momento tendrán que depender de sus propias fuerzas, y que solo una vez que lo hayan demostrado, las esferas volverán a aparecer. El mensaje, obviamente, es que las personas no deben esperar a que algo mágico o externo a ellas solucione sus problemas, sino que deben ser ellas mismas las que traten de hacer todo lo posible por resolverlo. Esto es muy parecido a lo que se planteó en la saga de Buu. Al principio, Goku era completamente capaz de derrotar al Majin Buu gordo, pero decidió no hacerlo porque ya no pertenecía a nuestro mundo y era la responsabilidad de aquellos que estaban vivos. Por tanto, JT mantuvo uno de los mensajes principales del final de la franquicia. Número 3. La música. Quizás los temas incidentales no sean tan recordados como los de las series anteriores, pero complementaban muy bien las escenas y me atrevería a decir que estaban al mismo nivel. De la misma forma, los temas utilizados para el opening y los cuatro endings son especialmente recordados y apreciados, incluso por aquellos fans a los que no les agradó JT. Y resulta curioso, porque ritmo y la letra del opening no tenían mucho que ver con el tono de aventuras y posteriormente de acción que tuvo la serie. Número 2. Los endings. Si bien acabo de referirme a la música, los endings en sí mismos merecen una mención aparte. Aunque en general se componían de imágenes estáticas y animación limitada ya que el punto era justamente que no distrajeran mucho de los créditos, ciertamente resultaban memorables por las escenas que elegían y el cómo funcionaban estas con la música. También, algunas de ellas hacían referencias directas a la larga historia de la franquicia e incluso ciertas ilustraciones exclusivas del manga. En lo personal, mi favorito es el cuarto, que definitivamente era el más simple de todos, pero sorprendentemente lograba una gran sensación de nostalgia y daba a entender de que la historia estaba a punto de terminar. A todo esto, el segundo siempre me causaba curiosidad, porque empieza mostrando las siluetas de Goku y Milk, Gohan y Beedle y... Goten y Trunks. Mejor no asumir nada al respecto. No, no me refiero al hecho de que haya acabado, aunque sí, eso también puede ser algo bueno, sino el cómo fue trabajado el episodio final. A pesar de que los sucesos de este son bastante ambivos, al punto en que la propia actriz de voz de Goku en la versión japonesa no sabe exactamente qué fue lo que pasó, lo importante es que se ira la historia de forma muy emotiva, con Goku despidiéndose de algunas de las personas más importantes de su vida y también de nosotros. En mi opinión, este episodio fue lo mejor que se produjo para Dragon Ball GT y es posiblemente uno de los momentos más memorables de la historia de Dragon Ball en general. ¿Podrá ser que la nueva serie Dragon Ball Super logre superarlo? Solo nos queda desearle suerte y esperar. Soy el Reviewer Random y eso ha sido todo por ahora. Hasta la próxima. Me sorprende el número de veces que te has muerto, Krillin. ¡Cállate!